Hoy nos reunimos nuevamente con los delegados de todos los distritos para hacer la información que normalmente hacemos con ellos cada tres meses más o menos nos juntamos, explicamos el accionar que viene realizando la cooperativa, algunos proyectos que tenemos en cartera y bueno, preparando todo porque ya viene la asamblea de distrito y la general. Así que acá tienen la oportunidad de sacarse todas las dudas que puedan tener ellos. Eso te iba a preguntar, ¿por qué son tan importantes estas reuniones? Y precisamente para que ellos también vayan conociendo no solo lo que es la memoria, sino también el balance y lo que se va haciendo la cooperativa. Esto es para darle instrucciones en cuanto al conocimiento que tienen que tener ellos de las obras que se están realizando. Para que ellos después lo transmitan en su barrio, en sus lugares de residencia, para que todos tengamos conocimiento de qué estamos haciendo. La gente ve en la calle las obras que se están realizando, pero si me tuviera que enumerar a grandes rasgos, ¿cuáles son? Y la más importante de todas, por cierto, el tendido del resipón. Eso es fundamental, estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero en eso porque creemos que la conectividad que tiene que tener el ciudadano es fundamental. De ahora y de aquí para adelante. Eso es lo fundamental, en Colonia Carolla seguimos con el tema agua y bueno, aquí en Jesús María, tanto como en Colonia Carolla y sin Zacate, con todo el servicio de energía eléctrica. Siempre hay ampliaciones, hay cosas nuevas para realizar, subestaciones que hay que cambiar. O sea que es un continuo trabajo que tiene la cooperativa. Bueno, esta noche tenemos una reunión informativa para explicarle a todos nuestros delegados la marcha de la cooperativa. Indudablemente que todo el mundo lo sabe, estamos pasando momentos muy difíciles en el país y bueno, hoy más que nunca hay que prevenir antes de curar. Lamentablemente no es lindo lo que está ocurriendo, pero hay que apechugarla y tratar de salir adelante. Creo que si todos en el país pusiéramos un poquito de ganas de hacer bien las cosas, tendríamos que salir adelante. Espero que nosotros no tengamos problemas, creo que no, por lo menos estamos andando. ¿Cuál es el gran objetivo de esta reunión? El objetivo es que vayan sabiendo los delegados que ahora cuando vengan las asambleas y hacen conocimiento de todo lo que se ha hecho en la cooperativa, de lo que se tiene proyectado hacer y bueno, de acuerdo a eso vamos a actuar. ¿Cuál es la relación que existe entre los delegados? No, muy buena, muy buena relación con todo, porque nosotros no escondemos nada. Lo que los delegados preguntan lo saben, como debe ser. Y tienen la información necesaria y correcta. Así que estamos tranquilos en eso.